Y ahora les hablamos de un turismo muy original, es el oleoturismo. Lo ha puesto en marcha una almazara de Bejígar y en este caso los visitantes pueden conocer el mundo que rodea el aceite de oliva. Un ejemplo que puede cundir entre las más de 300 almazaras que tenemos en nuestra provincia. Los autobuses llegan a Oleícola San Francisco con personas que nunca han pisado una almazara. Son grupos de extranjeros o españoles interesados en el proceso de producción del aceite de oliva y aquí están dispuestos a enseñárselo. Ha llamado mucha atención el hecho de que sea tan importante en esta zona, que cuando nos dijeron que haya 65 millones de olivos en la zona de Jaén. En el paseo guiado por la almazara les explican desde que llega la aceituna hasta que sale el aceite de oliva. Una completa información al precio de 5 euros la entrada. Consiste en prestar un servicio diario de visitas guiadas para dar a conocer, como decía, el mundo del aceite y todo lo que hay en torno al mundo del aceite. No solo en la almazara sino actividades en el olivar, ser aceituneros por un día, guías personalizados del aceite. Así, lo que estos emprendedores llaman viaje al mundo del aceite es un trayecto de ida y vuelta. Quienes vienen también se llevan los aceites de oliva virgen extra y se convierten en sus mejores embajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!